Buenas tardes jóvenes, voy a intentar hacerles un video para un poco explicarles el armado que tiene el sistema Venturi, ¿no? Como estamos viendo esta semana lo que corresponde a la oxigenoterapia, ¿bien? Ustedes están observando aquí, ¿no? Tenemos la mascarilla, que aparentemente es una simple mascarilla, incluso tiene unas entradas, y tiene un clip metálico en este lado, tiene una tira o correa que sirve para ajustar de acuerdo al tamaño de la cabeza de la persona que va a recibir oxigenoterapia. Asimismo tenemos una apertura, como les dije, esta apertura nos ayuda también a mejorar el tema del sistema, en este caso del intercambio de gases, ¿no? Es decir, del oxígeno y el CO2, ¿bien? Y acá hay una entrada que nos va a ayudar a acoplar al caudalímetro, que ya lo vamos a ver. Entonces, esta es una mascarilla que también tiene sus partes. Luego, como parte del sistema Venturi, también vamos a poder observar este caudalímetro, ¿no? Si ustedes lo observan, tiene una numeración aquí, que significa que es de bajo flujo, y por el otro lado, tenemos la numeración, o en este caso el CO2, con el oxígeno en litros por minuto, y en este caso es de alto flujo. Luego vamos a tener aquí un seguro, que ya vamos a ver su uso, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros a ajustar mejor los dilutores, que son estos. Estos dilutores vienen de dos colores, verde y blanco. El verde nos ayuda a nosotros a programar, en este caso, en el caudalímetro, oxígeno de bajo flujo en sistema Venturi, y acá en alto flujo en sistema Venturi. Lo que quiero es que se den cuenta de esta flechita, igual está acá, ¿sí? Esta es la que va a ingresar a la ranura del caudalímetro, según lo que nosotros programemos. Y si le damos la vuelta, vamos a ver una especie de ganchitos, aquí, dos, que nos va a ayudar a acomodarlo dentro del adaptador de alta humedad. Y este adaptador de alta humedad lo tenemos aquí, ¿sí? Que si bien es cierto, nosotros ya tenemos este sistema conectado en el humidificador, ¿no? Propiamente, pero también este nos va a ayudar a concentrar la humedad, de tal manera que no ingrese un oxígeno seco, porque como ustedes verán, el oxígeno que vamos a recibir en el caso de este dilutor es en alto flujo, ¿no? Por lo mismo, el oxígeno va a salir con gran velocidad, ¿no? Y entonces, aquí nos va a ayudar, con este sistema nos va a ayudar a mejor, o a tener un sistema de alta humedad. Bueno, y esto ya lo conocemos, que es la conexión, ¿no? Es una especie de cánula que vamos a conectar también hacia el dilutor, ¿no? Hacia este espacio. Muy bien.